Por primera vez en la historia de nuestro país, la cultura está en el centro de la agenda del gobierno. Con la economía naranja pondremos a la cultura, la creatividad, la vida cultural, el patrimonio material e inmaterial o la diversidad de la expresión simbólica del país en el centro de la agenda social y económica para que la sociedad colombiana y los sectores artísticos y culturales consoliden en algo a lo que han aspirado y en lo que han trabajado durante muchos años atrás. La cultura y la creatividad como factor de cierre de brechas sociales, como constructor de convivencia pacífica y a la vez como un importante generador de empleo. En ese sentido, reconocemos la importancia del sector audiovisual y los acompañaremos del 8 al 12 de julio en el Bogotá Audiovisual Market, donde tendremos una programación que fortalecerá el ecosistema cinematográfico de Colombia y Latinoamérica y nos ayudará en acercar la oferta institucional que tiene el gobierno nacional para este sector. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.